Música Amigos, bienvenidos a esta emisión del programa que produce la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Orgullo Nicolaita. A nombre de mi compañera Yereri Sánchez le damos la más cordial bienvenida. Y comenzamos informándole que esta semana se dio a conocer la situación de deterioro ambiental en el que se encuentra el lago de Siragüen. Los investigadores Isabel Israde y Alberto Gómez Tagle hicieron avances en tiempo récord y su prioridad es mantener sano el lago. Hicimos un muestreo muy amplio, como os acabo de mencionar hace rato, que incluyó muestreos tanto de la columna de agua dentro del lago, dentro de la cuenca vertiente, en el arroyo. En tres puntos del arroyo hicimos muestreos, casi casi que todo lo ha habido y por haber que podíamos hacer relativamente rápido. Hay algunos análisis que llevan mucho tiempo, incluyendo análisis de imágenes satélite, fotografías aéreas y este tipo de tecnologías de percepción remota. Entonces, nosotros estamos planteando por lo menos otros dos muestreos y nuestros resultados preliminares o los resultados finales estarían listos. Necesitamos ver cómo se comporta la amica del lago durante la época de lluvias. Nuestro muestreo fue un muestreo en la época de secas, el primero que tenemos. Necesitamos hacer dos o tres muestreos más y tendríamos resultados hacia finales de este año, principios del año próximo. ¿Por qué? Porque tenemos que muestrear también en la época de secas, después de que termine la época de lluvias. Siragüen, debido a su resiliencia, es un lago que ha podido adaptarse a los grandes cambios que ha sufrido a lo largo de su historia. Nosotros en el 2003 perforamos dos núcleos a través del apoyo de la Universidad de Minnesota y observábamos ya que de ocho mil años a la fecha había ya florecimientos algales, de eurosolenia en particular, y ahora vemos que en este lago de cuarenta y ocho metros de profundidad sigue habiendo florecimientos algales que no están siendo ya tanto asociados al lago, están más asociados a la actividad antropogénica, como bien lo decían mis colegas. Otros florecimientos algales que tenemos en particular es este, de esta alga, de cianoprocariantes, no es volbox, como se estaba comentando, y es un lago que puede revertir su contaminación si los gobiernos estatales y municipales toman ya cartas en el asunto y se empiezan a terminar las plantas de tratamiento que están, no sé, en un 60, 70% ya construidas y se empieza también a revertir este problema de los vertidos, los vertidos de zonas urbanas. Como ustedes saben, tenemos tres zonas urbanas en lo que es la cuenca, dos están en el entorno del lago, que sería Copándaro y Siragüen. Ahí tenemos vertidos muy importantes de coliformes fecales y totales que están afectando ya el lago. La Casa de Hidalgo dio la bienvenida a 14 estudiantes de Alemania que vienen a estudiar sobre historia de la Revolución Mexicana y realizarán visitas a sitios históricos del país. Con ellos se buscarán programas de intercambio para 40 alumnos nicolaitas. En el presente ciclo escolar se buscará el patrocinio interno y externo para enviar en programa de intercambio a 40 alumnos nicolaitas, adicionales a los que hoy se encuentran dentro de este programa. Así lo dio a conocer el secretario académico nicolaita Gerardo Tinoco Ruiz, a dar la bienvenida a 14 estudiantes provenientes de 8 universidades de Alemania. El secretario académico de la universidad explicó que la mayoría de los intercambios entre estudiantes nicolaitas hacia el extranjero se centran en países latinoamericanos por la facilidad del idioma. Sin embargo, se quiere fomentar el que también vayan a cursar posgrados a países de Europa en aras de una preparación de calidad y el poder certificar con el grado de internacionales los estudios de posgrado en mestidas y doctorados de varias facultades. El reto que sigue es promover ese intercambio más hacia el otro lado del mundo, más hacia culturas que pueden sentirse que son diferentes, que son esencialmente más viejas, más consolidadas en ese sentido que la nuestra. Por su parte, Christian Quick, organizador del programa en la Universidad de Colonia, Alemania, indicó que estos estudiantes vienen a aprender sobre la historia de la Revolución Mexicana en la Universidad Michoacana y en el proceso visitarán también los estados de Morelos y Veracruz por su trascendencia histórica, asistiendo a sitios de interés en el estudio de nuestro movimiento revolucionario para culminar su estancia en La Habana, Cuba y conocer el proceso revolucionario en ese país. Diseñamos ese curso desde algunos meses para estudiantes de diferentes universidades de Europa, pero también de América Latina y de los Estados Unidos para intensificar el tema los temas históricos y también culturales, antropológicos, y estamos muy felices que esta universidad nos ofreció un par de conferencias pláticas en los últimos días. Finalmente, Alejo Maldonado Gallardo informó que junto con Christian Quick forman parte de una red de historiadores a nivel mundial, en la que están suscritos alrededor de mil miembros, lo que ha facilitado que se organicen intercambios para especialización de estudiantes y docentes, así como coloquios y congresos en diferentes países. Más de 100 profesores se dieron cita en el decimoprimer Encuentro Interinstitucional de Profesores de Química de Nivel Medio Superior y Superior, donde se planteó recuperar la capacidad explicativa de la química para todos. El secretario académico de la Universidad Nicolaita, Gerardo Tinoco Ruiz, en representación del rector Salvador Jara Guerrero, celebró la realización del onceavo Encuentro Estatal Interinstitucional de Profesores de Química de Nivel Medio Superior y Superior. Punto de intercambio de experiencias para los cerca de 100 profesores de química de diferentes instituciones, y afirmó que tanto este encuentro como las Olimpiadas Nacionales de Química son acciones que en los hechos dan por resultado la mejor preparación de alumnos, y dijo, es con acciones más que con acuerdos, entre instancias superiores, como los propios actores, profesores y alumnos, construyen un mejor Michoacán. Por su parte, Luis Nieto Lemus, Coordinador General del Encuentro, comentó que es urgente recuperar la capacidad explicativa de la química para todos. Es urgente recuperar la capacidad explicativa de la química para ello se ha de relacionar la práctica química y la teoría atómica y sus entidades y magnitudes químicas, utilizando el lenguaje adecuado para ello y de acuerdo a finalidades educativas. Se detecta una cierta crisis en la enseñanza de la química que se manifiesta en las opiniones desfavorables de quienes, que ya de mayores, recuerdan la química como algo incomprensible y aborrecible. En la falta de alumnos cuando la asignatura es optativa. En los recortes que va experimentando en los currículos no universitarios y universitarios. En la disminución de estudiantes que escogen la química como carrera. En las connotaciones negativas que tiene la química, que no se compensa con la afirmación trivial, todo es química. Sin embargo, dijo, son varios los alumnos de Michoacán que alcanzaron una medalla en la pasada Olimpiada de Química Nacional y la Internacional llevada a cabo en Moscú, donde se obtuvieron dos primeros lugares, un segundo y dos terceros, donde Arturo Martínez ganó la medalla de bronce en la Olimpiada de Química realizada en Moscú en julio pasado, en la cual participaron 300 estudiantes provenientes de 77 países, lo que habla de la calidad, con la que cuentan los profesores de la Universidad Michoacana. Bien, y como usted sabe, la Facultad de Ingeniería Química, a través del maestro Luis Nieto Lemus, quien es el responsable de la preparación de los jóvenes que participarán en las Olimpiadas de Química, cada año logra colocar a estos estudiantes michoacanos entre los mejores del país. Dos ganadores de varias ediciones nos platican su experiencia al ser entrenados por profesores nicolaitas. Hola, mi nombre es Armando Alcázar, soy egresado de la Facultad de Ingeniería Química, y bueno, fui preparado para la Olimpiada de Química por profesores de aquí de la universidad, y esta experiencia me llevó a decidir estudiar finalmente Ingeniería Química, donde tuve, pues uno de los más grandes aciertos de mi formación profesional y personal. Sobre la Olimpiada de Química, Michoacán es uno de los estados más fuertes que mejores lugares obtienen siempre, y gracias a esta formación tan integral y tan fuerte que se nos da aquí por parte de la universidad, tuve la fortuna de participar en dos ocasiones, en las dos ocasiones recibí primer lugar, medalla de oro, en la séptima y octava Olimpiada de Química, y bueno, este entrenamiento me abrió los ojos para de alguna manera seguir mi formación profesional. Estando aquí en la Facultad de Ingeniería Química, recibí cuatro premios Padres de la Patria, también tuve el promedio más alto de mi generación. Yo fui participante de la séptima y octava Olimpiada de Química, en la séptima Olimpiada pues tuve la fortuna de obtener un primer lugar, en la octava Olimpiada obtuve un segundo lugar. Este tipo de eventos fue muy motivante para mí, ya que me dio la oportunidad de hacer una carrera científica en el área obviamente de física teórica. Actualmente me encuentro adscrito al Guamistapalapa, en la cual soy investigador. Uno de los mejores investigadores en México, especializado en el trabajo y aplicación de técnicas para avanzar en la investigación del origen de la expansión acelerada del universo, Arturo Avelino Huerta, investigador del Instituto de Físico-Matemáticas, obtuvo una de las becas que otorga la Fundación México en Harvard, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Su proyecto es uno de los más importantes en física que lidera el Grupo de Astronomía en Harvard, por lo que su participación es trascendental al ser el primer investigador mexicano en formar parte en el desarrollo de la investigación que dirige el doctor Robert Kirchner. Por otra parte, la diversidad y la conservación de los peces de Michoacán es una investigación que realiza el doctor Omar Domínguez, quien asevera que la diversidad en estos organismos ha ido en aumento a nivel nacional. A nivel nacional, Michoacán se ubica en una posición destacada en cuanto a la diversidad de especies existentes en los lagos. Según detalló el investigador Nicolaita Omar Domínguez Domínguez, estudioso de la diversidad y conservación de peces en los lagos michoacanos. En el contexto nacional, Michoacán se mantiene con un buen número, un alto número de especies endémicas con relación al total de especies que existen en el país, especies endémicas, por lo tanto, guarda un lugar bastante importante en la diversidad de peces. Precisó que la diversidad de peces en Michoacán ha ido en aumento y a nivel nacional existen 100 nuevas que hasta la fecha no han sido descritas. Pese a este alentador número, alertó en torno a la desaparición de especies endémicas por causas multifactoriales que afectan de manera negativa la sobrevivencia de los lagos. Estos lagos mexicanos están en el centro de México, donde habitan el 70% de los 112 millones más menos mexicanos que somos, el 70% habitan en esta zona del centro de México, se concentra el 67% de la industria del país, pero solo tenemos el 20% del agua superficial del país. Pues esto, lógicamente, genera una serie de contaminaciones, agricultura, ganadería, introducción de especies exóticas, actividad industrial, urbanización de áreas naturales, etc. Aquí están las cuencas más contaminadas, más sur las cuencas más contaminadas del país, exactamente donde están los lagos de los que estamos hablando. Y esto genera impactos negativos en las especies nativas. Ante este panorama, hizo un llamado a la toma de conciencia, pues de lo contrario, advirtió que para el 2080, las especies nativas irán desapareciendo por las condiciones climáticas, los graves problemas de contaminación, la aparición del lirio acuático, extinción de manantiales, entre otras causas. En otro tema, el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales ofrece talleres a escuelas primarias de la ciudad e instituciones educativas con el fin de crear conciencia de la importancia de los reptiles y su impacto en el medio ambiente. La doctora Ireri Soazo, directora de LINIRENA, nos habla de estos talleres. Nosotros trabajamos mucho con talleres para niños para enseñarles que conozcan, que aprendan a diferenciar. Sí hay especies, algunas serpientes que son venenosas, pero hay que diferenciarlas y el resto de ellas hay que conservarlas. Entonces tenemos talleres en los cuales trabajamos, vamos y damos pláticas a las escuelas, vamos a las comunidades, llevamos a nuestros estudiantes, son los que principalmente se hacen cargo de estos talleres para fomentar el cuidado de la biodiversidad y de los recursos naturales. También le hacemos una atenta invitación para asistir con sus hijos al ciclo de cine que organiza la coordinación de la investigación científica. Esto será todos los sábados a las 10 de la mañana. Al finalizar la película, varios expertos van a realizar sesiones de debate y sus boletos los puede obtener en la misma coordinación de la investigación científica en horario de oficina. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Esta semana le presentamos en Nicolaita Distinguido a Michelle Cardoso, estudiante de la Facultad de Derecho, quien obtuvo una beca para realizar sus estudios en la Universidad de Toulouse, Francia y obtener la doble titulación. Ella es Michelle Cardoso. Mi nombre es Michelle Cardoso Gómez. Soy alumna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Yo estudié Derecho porque siempre he sido muy amante de las ciencias sociales. Creo que la humanidad y en México tenemos que estar bien, tiene que estar bien delimitada a la sociedad y el derecho es aquello que rige. Creo que es indispensable que el derecho siempre esté al día y a la vanguardia con la sociedad y siempre he sido una persona muy sociable. Por ende, estudié Derecho. Pues, la Facultad de Derecho me ha brindado muchas oportunidades desde que yo ingresé. La Facultad de Derecho tiene muy buenos licenciados, muy buenos maestros, gente que apoya mucho y abriga. Siempre hay alicientes para que tú continúes con tus estudios. Yo empecé con los idiomas cuando era muy joven. En la Universidad Michoacana empecé el francés y terminé ahí mi carrera de francés obteniendo mi grado de alumna. Después, apliqué para la beca de petal. En el convenio de Cumex, la universidad pertenece a este convenio que es consorcio de universidades mexicanas, que solo las mejores universidades del país pueden ser parte de ella. Entonces, en este consorcio, la Universidad Michoacana tuvo derecho a participar por la beca de petal, en la cual se tiene un vínculo con Francia, que es la beca a la que yo apliqué y gané. Mi nivel de francés fue uno de los requisitos que lograron que yo pudiera aplicar para la beca entre un promedio alto y pues algunas cualidades entre entrevistas en ambos idiomas y exámenes escritos, aparte de los exámenes orales. Creo que es importante que México y la Universidad Michoacana tengan vínculos a nivel internacional. El nivel académico no le pide nada a otros niveles. Creo que la Universidad Michoacana puede estar al día y a la vanguardia en cualquier nivel, a cualquier nivel internacional, nacional. No importa, no solamente en América, sino también en Europa. Yo soy ejemplo de ello. Es importante que todas las personas siempre aspiren a algo mayor. Nada es imposible y se puede lograr con un poco de dedicación y entusiasmo. Con la beca que yo gané voy a tener la oportunidad de obtener una doble titulación, la titulación de la Universidad Michoacana y aparte la titulación en la Universidad de Toulouse. La Universidad de Toulouse es una de las universidades más importantes en Francia. La beca que yo gané, aparte de tener mi doble titulación, tengo un plus. Yo fui uno de los cinco beneficiarios del gobierno francés en el cual voy a tener seguridad social asegurada y estancia segura y voy a poderle pedir, por ejemplo, si tengo algún problema, yo puedo pedir al gobierno francés cualquier tipo de cosa. La beca a la que yo fui acreedora es de 800 euros mensuales, lo cual es dinero suficiente para vivir. La Universidad Michoacana pagará mis gastos de ida y vuelta al país asegurando que yo no tenga gastos excedentes más allá de cualquier cosa que fuese imprevista, pero no la habrá. Por otro lado, la beca a la que yo fui acreedora es muy importante, puesto que lanza a la Universidad Michoacana a nivel internacional y apoyará la internacionalización de la facultad. Mi nombre es Michelle Cardoso Gómez y soy orgullosamente Nicolaita. El profesor Raúl Eduardo González de la Facultad de Lengua y Literaturas Hispánicas nos hace una invitación a asistir al primer encuentro de música tradicional que se realizará del 9 al 11 de agosto en coordinación con la UNAM. Hola, buenos días. Mi nombre es Raúl Eduardo González, soy profesor investigador de la Facultad de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y aprovecho este espacio, este programa para invitar a toda la comunidad universitaria al encuentro de música tradicional Verso y Redoble en el cual nuestra universidad, la Universidad Michoacana, colabora con la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM y el Centro Cultural UNAM que está abriendo sus puertas en la calzada de San Diego y la avenida Acueducto donde va a tener lugar este encuentro de música tradicional Verso y Redoble a partir del viernes 9 de agosto al domingo 11 de agosto y en el cual se van a dar cita grupos de música tradicional músicos tradicionales académicos folcloristas para formar conformar un programa académico artístico musical muy rico y que está estará abierto a la comunidad universitaria y a la comunidad moreliana y michoacana en general dentro del programa académico vamos a tener mesas redondas donde se van a tocar temas relacionados con la música el baile la lírica tradicionales y digamos el dinamismo la renovación en la que se encuentran los géneros de música tradicional centrados principalmente en la música de la tierra caliente la música jarocha y también la música huasteca y va a haber conciertos los tres días el primero con el conjunto alma de apatzingán y con el conjunto los jilerillos del huerto a las 7 de la tarde que va a culminar con un fandango o baile de tabla con grupos de música de tierra caliente el sábado el sábado vamos a tener un concierto también a las 7 de la tarde con los grupos caña dulce y caña brava y mono blanco grupos de son jarocho ambos y después se va a culminar también con un fandango jarocho este en la noche del sábado y el domingo por la mañana va a haber una mesa redonda centrada en el tema de la gráfica popular los invitamos y los esperamos por ahí del 9 al 11 de agosto pensamos que la que la música tradicional y el baile de tabla en particular el fandango son oportunidades increíbles para conectarnos con nuestras raíces artísticas tradicionales pero asimismo también para proyectar nuestra creatividad y nuestra sensibilidad artística en términos de convivencia de comunión musical artística poética y a fin de cuentas humano así que los esperamos como insisto en verso y redoble primer encuentro de música tradicional muchas gracias le presentamos al titular de la facultad de derecho y ciencias sociales Damien Arevalo Orozco quien nos dio una extensa entrevista sobre su facultad entre ellos nos menciona el proceso de reacreditación y la acreditación internacional el cambio de acción de los egresados nuevos planes de estudio entre otros temas recientemente en estos dos meses y días que llevamos al frente de la administración pudimos acercarnos al presidente del organismo acreditador en la ciudad de México ya se tienen las posibilidades ya se tienen facultades que pueden realizar el trabajo de pares es un trabajo muy riguroso para la acreditación nacional tuvimos que cubrir 120 121 indicadores para la acreditación internacional requerimos 180 eso implica que nosotros debemos esforzarnos este es uno de ellos la dura titulación las materias que se imparten en inglés la titulación que se da con tesis en inglés que ya tenemos aumentar el número de investigadores profesor de tiempo completo tener más investigación tener instalaciones la infraestructura que es donde estamos ahorita con un problema necesitamos tener un auditorio necesitamos tener cubículos para profesores un espacio de vinculación con la sociedad como puede ser el despacho jurídico gratuito que tiene la facultad pero que está muy reducido por el espacio son los factores que debemos nosotros buscar para lograr esta acreditación internacional el edificio de turismo que ya hubo una promesa del anterior gobernador que se presentó esa propuesta ante el congreso del estado y el congreso del estado está en ese trabajo nosotros tenemos información de manera extraoficial que están trabajando en la integración de un expediente técnico para ver la posibilidad de la entrega del edificio a la facultad de derecho se han establecido unas condiciones lo que nos han manejado que no sea para aulas por este problema de la matrícula que tiene la facultad es la facultad con la matrícula más grande de la universidad y ese edificio pues se utilizaría para lograr estos indicadores de esta acreditación internacional nosotros estamos apelando y desde aquí este espacio para que nuestros egresados sobre todo los que están ahorita como legisladores son varios legisladores que son egresados de la facultad de derecho algunos legisladores inclusive son alumnos de la facultad de derecho ellos conocen la realidad saben de la realidad que tiene nuestra facultad de derecho saben de la grandeza de la misma pero también de sus necesidades apelando a ellos para que en esa conciencia puedan aportar ese edificio para beneficio de la facultad que será un beneficio para la sociedad de otra manera lo podemos ver nosotros nosotros tenemos proyectado para el próximo año no para este ciclo sino para el 2014 2015 implementar el nuevo plan de estudios que ya está aprobado por el consejo universitario que nos mandató que además también es uno de los requisitos para la reacreditación y la acreditación internacional es un programa más flexible que permite tener terminales nuestro egresado va a egresar como licenciado en derecho pero con cierta formación desde ciertos semestres en materia ambiental puede seleccionar derecho penal derecho internacional de tal manera que se pueden incluir las materias de reciente reforma en nuestra constitución como derechos humanos en amparo son 10 terminales que van a ser de gran utilidad para que nuestro estudiante tenga mejor posibilidad de incorporarse al campo laboral o elegir el propio litigio en lo particular respecto a a los cursos nosotros tenemos cursos de titulación con las formas que tenemos tenemos 10 formas para titularse ya no solamente es por la tesis tenemos la forma de excelencia académica el alumno que tiene 9.5 a 10 sin ninguna materia en el extraordinario puede titularse de manera automática cumpliendo con los requisitos tenemos el curso de titulación donde se incluyen esas materias en el nuevo sistema de justicia penal derecho penal el derecho en derecho constitucional en derechos humanos en derecho ambiental que eso nos ha permitido tener un acercamiento con todas las reformas que en los últimos años ha sufrido bueno no ha sufrido que ha experimentado nuestra constitución en beneficio de la sociedad con estas noticias nos despedimos agradecemos su atención y esperamos nos visite en línea por las redes sociales facebook twitter youtube ponga tv nicolaita agradecemos su asistencia y esperamos vernos en la próxima emisión el Gracias por ver el video.